El Centro Cristiano de Derechos Humanos considera que en este año 2020 se ha violentado la constitución política en su totalidad, dijo el pastor Norman Marenco. Realmente estamos viviendo un estado de facto. ¿Qué significa eso? Que la ley no está privando. El estado de facto, como dice el comentarista de Derechos, si nosotros observamos que un estado de facto plantea qué cosa, dice que el derecho no existe. En el estado de facto el derecho no existe. En un estado de facto y de hecho, en términos generales, es un estado en el cual a su origen, en cuanto a su origen, no es fruto de un proceso, diríamos, electoral libre. Se habla de que se violenta el derecho de votar. Muchos nicaragüenses han ido a votar, pero realmente no hemos elegido. Yo tengo un pensamiento, tú tienes un pensamiento, yo te lo respeto, tú me lo respetas. Eso se llama convivencia, tolerancia. Entonces, lastimosamente, se ha violentado todo lo que está acá en la constitución política. El pastor Marenco mencionó algunos derechos humanos que más han sido violentados en este 2020. Como Centro Cristiano de Derechos Humanos, ¿cuáles han sido los derechos que se han violentado? Bueno, Estado Democrático y Social de Derecho. Y dice que promueve valores superiores en lo que tiene que ver con la dignificación del pueblo. Y yo creo que todos los nicaragüenses que me están viendo tienen ojos para ver y ustedes podrán ver si el pueblo de Nicaragua está siendo dignificado realmente o si el pueblo de Nicaragua está siendo martirizado. Entonces, tendríamos que valorar eso. Se habla de que el Estado nicaragüense debe de moverse bajo un ordenamiento jurídico, debe de moverse en libertad, debe de moverse en justicia, debe de moverse en igualdad, debe de moverse en solidaridad. La responsabilidad social es fundamental. Entonces, hablar de violación de derechos humanos en Nicaragua es, diríamos, llover sobre mojado. ¿Por qué? Porque definitivamente la constitución política es clara. ¿Cuáles derechos se han violentado? Derechos, deberes y garantías del pueblo de Nicaragua. Ahí están todos bien enunciados, bien enumerados, pero lastimosamente, como decía el comentarista, el Estado de facto no se basa en la legalidad, sino que se basa en el poder, en el poder. Y ese poder excesivo, ese poder abusivo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.